Y hoy, este magisterio se moviliza por la defensa de la educación pública en este país, por el repudio a esa reforma del artículo 3º y 73 constitucional. Esa reforma educativa la construyeron tres partidos políticos, tres personajes que firmaron el dichoso Pacto por México. Y no es posible que las necesidades del pueblo de Oaxaca, que las necesidades del pueblo de México se resuelvan en un escritorio. Únete pueblo, hoy es el día, hay que acabar con los tiranos y sus mentiras. Hoy ya no basta con solo ver desde afuera, hay que infiltrarnos y quebrantar su sistema. No vamos a ser parte de los callados, si creen que nos vendieron, están equivocados. Esto apenas comienza, así que alerta, que no descansaremos hasta que haya respuesta. No es por un partido, ni por un candidato, esto es por la dignidad de un pueblo que ya está harto, harto. De que le vean la cara a esos traidores, de que nos den esperanza y luego nos la roben. Hoy necesitamos recordar que estamos vivos, es hora de accionar, no de darnos por vencidos. No vamos a callar ni bajar la vista al suelo, es momento de revolución y no de duelo. No sé tú, pero yo no estoy conforme, por eso hoy he decidido organizarme. Siempre he creído que no es mejor callarme, así que hoy también asco la voz contra este fraude. No sé tú, pero yo no estoy conforme, por eso hoy he decidido organizarme. Siempre he creído que no es mejor callarme, así que hoy también asco la voz contra este fraude. El mundo estadounidense, ¿qué se aprende? Últimamente, en su país y en su país, en su país, en su país. Estamos en casa, a los sombreros, a los campesinos. Estamos en casa, a los sombreros, a los campesinos. ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Se va a hacer el hiki aquí, aquí! ¡Ya le llegó a agredir, ¿eh? ¡Están destruidos! ¡Explorista! ¡La información! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chapas, Chapas! ¡Se siente! ¡Penacruz está presente! ¡Cueve! ¡Se siente! ¡Venatruz está presente! ¡Se siente! ¡Venatruz está presente! Para ganar la peña, para ganar la peña se necesita maestros chingones Maestros chingones, aquí sí hay, aquí sí hay, aquí sí hay No te queremos, Peña, no te queremos, Peña No te queremos, Peña Viva los pinos de la capital, Peña Nieto Es muy idiota y no sabe contar, Peña Nieto Ya la educación quiere privatizar, Peña Nieto Porque no encuentro una forma de cómo chingar, Peña Nieto Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto Es un juré Porque somos los maestros, sí señor Y salimos a las calles, sí señor Exigimos los derechos, sí señor Que se pida la reforma, sí señor Que se vaya Peña Nieto, sí señor Peña Nieto a la chingada, sí señor El gobierno a la chingada, sí señor Ya lo dijo el comandante, sí señor Comandante Che Guevara, sí señor Junto con Genaro Vázquez, sí señor Y también Lucio Cabañas, sí señor Hasta la victoria siempre, sí señor Adelante y venceremos, sí señor